Música 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 Bainada con la familia en la casa Dicen que yo fui su amante Dicen que yo adoré Que me suplico que no se fuera a mi lado Que me enamoró Se hace descender Que me desconecté A ver que me recorré Me voy a disculpar, Señor Pero no me aguanto Disculpen el acuerimiento Pero ahora siento Si yo no soy aquel Al que jura haber morido Y es usted Y es usted Y es usted Y es usted Será que es nuestra visión Le clausuró ya la victoria No será para el reino Dice que sus besos fueron Mi heredidad Le caminamos juntos Y amé Le dita disculpame señor Pero no quiero caer Disculpame el atrevimiento Pero nada siento Y eres usted Y no me ha salido Yo soy aquel que jura venir Y eres usted, yo no la recuerdo Será que es su traición Que clausuró ya la memoria Al corazón Y eres usted, de donde has salido Yo no soy aquel, aquel que jura venir Y eres usted, yo no la recuerdo Será que es su traición Que clausuró ya la memoria Su corazón Grupos armados entre el gobierno Fuerzas de fe, así es todo es Hacen dinero a punta la violencia Grupos armados La delincuencia Mata no te pido, no te pido, no te pido Porque en tu vida saben respetar Así los versos se van cuadrando Este corrido va para los pescados Un rumbo orcelial Hacia palos altos Se ven los garros Un empolvador Rocas blindadas Último modelo Cuatro por cuatro Un terreno Así trabaja A veces se va Un poquito Trazamos menos Con estas fuerzas militarizadas Radios y armas De gran distancia De gran distancia De gran distancia Oh, la policía Juntos, eh Juntos, oh Más argentas Gracias Muchas gracias Más argentas Lucho Se ven la chen a con sus caras Dile como un fanny Que la respalda Para chulores y sus muchachos, ni para pelar, ni para el callazo Ronda la lucha, no son los pocos, pero seguimos hacemos destructos Otros momentos que son historia, hay chuzugén, no con la bala roda Ahora que me la rodea, yo me la rodeo Muchas gracias compañeros, por las invitaciones, pedimos Por esto y por elazo que dice mi amor, se escuchaban los boludos conmigo a charme Cerro, salí, salí, salí No escuchaban los boludos conmigo a charme No escuchaban los boludos conmigo a charme Y entre las montañas, soy al rugir de las armas Así comienza la hazaña Por suerte será soplar, procurar al señor, les quedó grande el saco Cuando se desmayaría en ese mucho talento, y lo ha demostrado Salió muy liso el pescado, y se le ensuele las manos Organizando su gente, en divinas, en grupos, tomas preparado No quiero que ella dispare, pero si se topan, háganse pedazos Ahí se miró lo bonito, y los guaches se arribaron Échale, échale, más dulce Bueno, 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 bueno Chavarones, chavarones Chavarones, chavarones Chavarones, chavarones Abordaremos el plan, les digo el patrón, saldremos caminar Con el veneno de circo, que Dios los bendiga, y el saldo es un baño Váyanse aquí, lo cubrimos, así decían los muchachos El pesquero activado, unos enfurecidos, dicen ya nos toca El gorila con su hermano, pone el tiro arriba, marino se topa Rápago y tiro pausado, se escuchaba hablar a la cosa Lo importante es que salimos de aquí, lo perdido, les digo el patrón Logramos salir del filtro, sin ninguna marca, y eso sí me gustó Se le miraba contento, cuando él se robó Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavarones! ¡Suscríbete!